Esto también, ya lo dije, me llena de orgullo, porque una cosa es proclamar el que por el bien de todos, primero los pobres, y otra cosa es lograr que salgan de la pobreza. Y ahora, calculamos 9.500.000 personas durante nuestro sexenio. Y lo mismo, se redujo la desigualdad. Adelante. Esto fue muy importante. Las remesas y la inversión en los programas de bienestar. Todo abajo, porque de 35 millones de hogares en 30 millones de hogares, llega cuando menos un programa de bienestar, o una pequeña porción del presupuesto público. ¡Gracias!